todavía más violentadas que en situaciones normales, por lo cual no debimos nunca de bajar la guardia y así se hizo. Estar cuidando a nuestras mujeres, estar cuidando a las mujeres para evitar embarazos no deseados. Sin embargo, en el tema de la salud también quiero mencionar a las mujeres que estamos trabajando. Somos mujeres muchas que no hemos parado de trabajar, que hemos vivido situaciones muy estresantes en nuestra vida cotidiana porque tenemos que seguir al frente de direcciones, de consultorios, de esta pandemia y también de los hijos que por estar en confinamiento su escuela la están recibiendo desde casa. Es una parte en que las mujeres estamos viviendo un estrés, un deterioro en la salud mental. Es una parte muy importante por la cual debemos de tener también mucho apoyo por parte de las autoridades. Los derechos de la mujer en tiempos modernos, sobre todo en estas señoritas que ahora nos exigen, nos hacen ver que como mujeres trabajadoras tenemos que apoyarlas. Ellas están viviendo violencia extrema en estos momentos y de las cuales tenemos nosotros que siempre llevarlas de la mano. Yo estoy segura que muchas de las que están aquí sentadas también hemos sido víctimas de violencia, de esto que se ha vivido desde que somos niñas y que muchas veces no lo decimos por miedo, por temor o porque simplemente pensamos que no nos van a creer. En estos últimos meses quiero decirles algo que observé en un hospital, lo supe mucho tiempo después y la verdad me llenó de indignación como mujer médica. Una niña de cuatro años llegó con una sintomatología de una infección venérea que nosotros le conocemos como condilomatosis. Desafortunadamente, muchos compañeros que estuvieron alrededor no supieron qué hacer. Cuando me enseñan estas fotos me lleno de indignación porque es ahí donde nosotras debemos de luchar porque esto no siga pasando. La violencia en las niñas, donde yo considero que debe de ser, que debe de haber una actuación inmediata por parte de las autoridades y que todos debemos de saber qué hacer en ese momento. Eso también se trata de gritarlo, de alzar la voz, de hacer valer las leyes porque las leyes están. Alguien dijo, el acto más valiente es pensar por uno misma en voz alta. Gracias. Se damos la participación a la licenciada Marisol Guencesmina, directora general del Instituto Municipal de la Mujer. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en este pabellón de este antiguo Palacio Municipal y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Para el Instituto Municipal de la Mujer es un honor otra vez conmemorar esta jornada por la igualdad entre las mujeres y hombres en este 2021 que es tan significativo como ya lo comentó la doctora Roxana Tapia Carvajal. Llevamos un año ya con esta pandemia por la COVID-19 que nos ha afectado de manera tan diferenciada a hombres y mujeres. Sobre todo a las mujeres, como lo comentaba ella, nuestros derechos humanos, nuestros derechos como personas humanas. Uno de esos temas que retoma la ONU Mujeres para esta jornada por la igualdad, para este día 8 de marzo, es precisamente el de las mujeres lideresas frente a la pandemia del COVID-19. Y quisimos comenzar precisamente con un tema como este, como la salud sexual y reproductiva, por ser uno de los derechos humanos que más ha sido afectados durante esta enfermedad que nos ha tenido en confinamiento durante estos meses. Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado una situación que desde hace semanas, prácticamente desde antes de que iniciara la pandemia, desde el 8M anterior, las mujeres hemos estado exigiendo que es el respeto pleno a nuestros derechos. Sin igualdad sustantiva, no habrá nunca el cese a la violencia contra las mujeres. Y quiero dar lectura precisamente al posicionamiento del Instituto Nacional de las Mujeres para este día, que por supuesto desde este Instituto Municipal, nosotras también suscribimos. Y le doy lectura. Día Internacional de las Mujeres, las mujeres al centro de la transformación. Como cada año, en el Día Internacional de las Mujeres, las mujeres tomamos las calles, lo hacemos para hacer visibles las desigualdades que aún enfrentamos, así como la violencia que persiste. La pandemia nos ha obligado a hacer muchos sacrificios, entre ellos poder expresarnos libremente en las calles. También nos ha obligado a pensar en nuevas formas de hacer que nuestra voz se escuche. Y por eso, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, les tenemos un mensaje. Estamos con ustedes. Y también desde aquí, desde el Instituto Municipal de la Mujer Acapulco, les decimos, estamos con ustedes. Necesitamos que quede claro. Estamos cuidando a las mujeres más vulnerables para que nadie se quede atrás. Esto a través de múltiples programas y esfuerzos que tienen una orientación específica a los sectores de más vulnerabilidad. Las mujeres indígenas, las mujeres del campo, las mujeres que están expuestas a la explotación o a la violencia. Y en este posicionamiento, el INMUJERES dice, en la valla frente al Palacio Nacional, las mujeres y activistas nos hacen un recordatorio poderoso de que el feminicidio persiste. Reconocemos a las mujeres cuyos nombres aparecen en la valla. A cada una de las mujeres que han sido asesinadas o violentadas. Recordamos el valor de la memoria como cimiento en la construcción de la paz y en la reconciliación colectiva. Desde el INMUJERES nos sumamos al llamado de Ni Una Más. Y el posicionamiento continúa. Quiero comentarles, quiero suscribir como directora general del Instituto Municipal de la Mujer y a nombre de mis compañeras que efectivamente hacemos ese llamado a Ni Una Más. Y nos solidarizamos con todas las mujeres, con todas las mujeres del mundo, con todas las mujeres del país, con las mujeres de nuestro Estado y por supuesto con las mujeres de Acapulco, para que Ni Una Más de las mujeres siga siendo violentadas. Este 8 de marzo, como les decía, es muy importante por eso y queremos decirles que tenemos un programa bastante amplio donde estaremos retomando temas como salud, por supuesto, y cómo esta pandemia nos ha afectado, les decía, de manera diferenciada. Y vamos a hablar de tecnologías, vamos a hablar de tecnologías, cómo las mujeres han enfrentado esta pandemia con las TICs. También vamos a hablar de la economía, cómo las mujeres han enfrentado estos cambios económicos, las afectaciones económicas y han sido resilientes. Pero sobre todo queremos decirles, compañeras, que juntas somos más fuertes y que no olvidemos que todas las mujeres vamos por todos los derechos. Agradezco muchísimo el apoyo de todo mi equipo, agradezco muchísimo también la presencia de todas y cada una de mis compañeras que están en este momento en el presidium. Agradezco a la licenciada Adriana Romano Campo, presidenta del Patronato DIF Municipal, a la doctora Roxana Tapia Carvajal, directora de Salud Municipal, a la representante ante el Sistema Municipal contra la Violencia, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de parte del secretario Ernesto Manzano Rodríguez, la licenciada Virginia Serrano Radilla y, por supuesto, a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Nadia Maciel Paulino. Muchísimas gracias y espero que nos continúen siguiendo en estas transmisiones que vamos a tener todos los días y, pues, que disfruten esta ponencia, aparte de la licenciada Nadia Maciel, quien nos va a tener un excelente contenido. Muy buenos días. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Inauguración de la Jornada por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2021, por parte de la presidenta del Patronato DIF Municipal Acapulco, la licenciada Adriana Romano Campo. Muy buenos días, saludo con mucho respeto y afecto a las compañeras que hoy nos acompañan en el Presidium y, por supuesto, a todas y cada uno de ustedes y de una de ustedes que hoy estamos aquí reunidos para escuchar a Nidia y, sobre todo, para conmemorar un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. Quiero agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan y hoy voy a leerles algo que nos deja o nos ha dejado marca a muchas mujeres y dice así, dejar atrás un pasado violento no es fácil, te dañan el alma, el cuerpo, te dañan el autoestima. Hoy tenemos entre nosotras y por todo el mundo mujeres valientes que han superado y hoy, aquí y ahora, somos mujeres distintas. Hoy felicito a todas las mujeres del mundo, a esas que entregaron su vida por la causa de ellas mismas y de miles de mujeres que hoy tenemos los privilegios que ellas no tuvieron. Segundo, sigamos adelante, sigamos adelante, que nada ni nadie nos detenga para seguir luchando y haciendo un mejor futuro. Nuestra agenda nos recuerda que hoy es la suma de muchas luchas, de diversos sacrificios por la justicia y la igualdad. El 8 de marzo fue institucionalizado en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas con el nombre del Día Internacional de la Mujer. En medio de los diversos problemas que enfrentamos todos los días, ante todo, debemos replantearnos como punto de partida la unidad para la construcción de la igualdad. Sin duda alguna, todas nosotras y también los hombres, luchamos por una sociedad sin violencia, sin estigmas, sin estereotipos, con igualdad de derechos y oportunidades para todas. Para tal efecto, es urgente y necesario estar en todas partes, en todos los grupos de poder, en todas y cada una de las mesas donde se toman las decisiones más trascendentes. Es urgente y necesario estar en la primera línea de lucha, con liderazgos plenos y efectivos, pero se requiere ir avanzando y luchando a la vez. Debemos tener representación en la vida pública, ya que hemos demostrado capacidad, honestidad y sobre todo compromiso social. Es público y notorio los problemas como la violencia hacia las mujeres se han convertido en un cáncer social, sobre todo en lo laboral y en lo político. Y que los medios de comunicación han dado cuenta puntual y profesional de diversos hechos, de historias y escenarios que colocan a Guerrero y sus municipios en situaciones muy graves, en violencia extrema que incluso culmina hasta con la muerte. No hay otro camino para la paz que cerrarle el paso a la violencia contra nosotras, las que hemos creído en la igualdad y las que seguimos creyendo en el cambio de una sociedad mejor. Vamos unidas y organizadas, resistir hasta vencer. Muchas gracias. Voy a solicitar a todas y a todos ponernos de pie, por favor. Me voy a permitir hacer el acto inaugural. Hoy, 8 de marzo, siendo las 11 horas con 44 minutos, me permito inaugurar esta conferencia magistral denominada Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres en el marco de la pandemia de COVID-19. Y hoy estamos el primer día en la lucha contra la violencia contra las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hagamos votos por ya no ser violentadas, por ya no ser objeto de violencia en cualquier ámbito. Hoy, felicito a todas y a todos los aquí presentes por estar en esta inauguración de muchos días, de talleres y conferencias. Gracias Marisol, gracias a la persona quien dirige esta administración y gracias a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos y enhorabuena. Muchas gracias y muy buenos días. Fuerte los aplausos para esta inauguración de esta Jornada por la Igualdad 2021, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con ello, vamos a dar paso a esta conferencia inaugural Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres en el marco de la pandemia de COVID-19. Me voy a permitir presentar antes a nuestra ponente, ella es Nadia Maciel Paulino, de 39 años de edad, originaria de San Martín, Tixlancingo, municipio de Coyuca de Benítez Guerrero. Ella es activista femenina, defensora de los derechos humanos. Sueña con un mundo más justo y equitativo, donde las mujeres y hombres puedan caminar por los mismos caminos, en un ambiente de armonía y de respeto. A sus 15 años de edad, ingresó al Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAPI, donde se desempeñó como instructora comunitaria, facilitando el trabajo frente a un grupo de cursos comunitarios en la comunidad del Iris, municipio de Atoyat de Álvarez. Realizó estudios de psicología, por lo que sus prácticas profesionales las llevó a cabo en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Acapulco, CAIP. Postuló y ganó proyectos. El proyecto ¿Sabes cuáles son tus derechos? en el cual trabajó temas de derechos sexuales y reproductivos con población indígena radicada en Acapulco. Este proyecto fue financiado por MACTUR a través de la Asociación Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC. También ha participado como enlace estatal por el Instituto de Liderazgos Simónium en el Estado de Guerrero. Como parte de la incidencia de estos temas, en el 2014 se le nombró Secretaria Técnica del Grupo Interinstitucional Pro Salud Sexual y Reproductiva en Guerrero. Colaboró en proyectos de técnicas y técnicos intelectuales de la salud, además de reconocimientos que ha seguido llevando a cabo. Demos un fuerte aplauso a la conferencista Nadia Maciel Paulino. Me voy a quitar el cubrebocas porque siento que no voy a aguantar hablar todo el tiempo. Me da mucho gusto la invitación de Marisol a este evento y me siento muy honrada de estar con ustedes, de ver rostros conocidos y ver rostros nuevos, ver a mujeres y a hombres en este evento. Porque el tema de las mujeres no es sólo un tema de mujeres, es un tema también que le corresponde a los hombres. El derecho de las mujeres también compete a los hombres. Garantizar nuestros derechos también le corresponde a esos hombres. El tema de la salud sexual y reproductiva es un tema muy amplio, vamos a tratar de acotar y de hacer algunas precisiones. En 1994, por primera vez en Cairo, se habla sobre los derechos sexuales, sobre los derechos reproductivos y eso nunca se había abordado, sobre todo en el tema de nosotras las mujeres, el derecho a la educación sexual, el derecho a la información, pero dentro de estos derechos sexuales y reproductivos, me gustaría abordar un tema que muy pocas veces hablamos, que es el derecho al placer. El derecho al placer de manera integral, no solamente sexual. Yo disfruto caminar, bailar y ese es un placer al cual yo tengo derecho, el derecho al esparcimiento, al sentirme feliz. Y si nos enfocamos en la cuestión sexual, las mujeres tenemos derecho a ese placer sexual, a sentir orgasmos. ¿Cuántas de nosotras alguna vez hemos experimentado ese placer? Solas o acompañadas, como nosotras lo decidamos. ¿Cuántas de nosotras hemos hablado sobre el placer con otras personas? ¿Cuántas de nosotras nos hemos empoderado de nuestro cuerpo y poder decir, así me gusta, así no me gusta? Porque nadie adivina, porque nadie sabe cómo a ti te gusta, ni sabe lo que sientes, ni cómo lo quieres, por eso es importante conocer nuestro cuerpo. Y parte de esa salud sexual que se une con la salud reproductiva es conocer nuestro cuerpo y poder decirle a las otras personas qué sentimos, cómo lo sentimos. Y regresando a la cuestión sexual que hablábamos del orgasmo, muchas veces hablamos sobre otros derechos que también son importantes y que se interrelacionan como los derechos políticos, económicos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, en fin. Sin embargo, este tema de la sexualidad nos viene a lo mejor grande por la educación que hemos tenido, porque muchas veces en casa nos dijeron, no te toques ahí, no seas cochina, siéntate bien, cierra las piernas, calladita te ves más bonita, si vas a la calle no uses esa ropa porque provocas a los hombres. La pregunta es, qué pasa con esas niñas de 3, 4 años que son violadas, qué pasa con estas personas que pertenecen a una religión donde utilizan faldas largas y son violadas. Es mentira que las mujeres provocamos, es una educación, lamentablemente, donde a los hombres desde muy pequeños se les ha permitido violentar a las mujeres, porque el hermano, el hermano, perdón, manda a la hermana por ser el varón de la casa y desde ahí se empieza a generar la violencia, las desigualdades. En muchas comunidades aún, quienes deciden si van a la escuela o no, principalmente van los hombres porque dicen, es que tú tienes que estudiar porque tienes que mantener a la mujer, tú como eres mujer, te quedas en casa para aprender a cocinar y cuidar de los hijos y del marido. Sin embargo, en muchas realidades, la salud sexual y la salud reproductiva en todos los ámbitos se ve mermada, una por el desconocimiento, por la información, porque a pesar de que los servicios de salud existen, muchas veces no podemos llegar porque no queremos o porque no tenemos acceso a ellos, porque nos queda el centro de salud a una hora, a dos horas de la comunidad. Y aún estando aquí en Acapulco, nosotras y nosotros pudiéramos decir, tenemos los servicios de salud, ¿por qué hay embarazos adolescentes? ¿Por qué Acapulco tiene uno de los primeros lugares en embarazo adolescente? ¿Por qué no basta con informar sobre los métodos anticonceptivos? ¿Por qué no basta conocer cómo se coloca un condón? Sin que me respondan en este mismo momento, ¿quiénes conocen sobre el uso correcto del condón masculino y femenino? De las personas aquí presentes, ¿quiénes de ustedes, a pesar de conocer cómo se coloca correctamente, han utilizado un preservativo en su vida, en sus relaciones sexuales? Si nosotras y nosotros, a nuestra edad, nos cuesta trabajo negociar con la pareja el uso del condón, imagínense a otras edades, en otros momentos, ¿cómo le pedimos a la pareja que utilicemos condón? Porque lo primero, si es que tenemos pareja, nos van a decir, ah, pues seguramente tienes otro o seguramente andas por ahí con tus cosas, por eso quieres utilizar un condón. Y aún así, en la sociedad, vemos a algún chico, algún hombre con preservativos en la cartera o en algún otro lado y decimos, ah, qué bien se cuida. Vemos a una mujer con preservativos en la bolsa y decimos, ay, nos asustamos, mírala, pero qué guardadito se lo tenía, pero se ve tan seriecita. Entonces, estos prejuicios sociales que tenemos, muchas veces nos impiden tener o ejercer una sexualidad informada, una sexualidad adecuada. En esta parte, me gustaría hacer otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes con sus parejas han logrado negociar el condón y al final que ellos o ellas accedan sin que tengan que ejercer alguna presión? ¿Quiénes de ustedes viven una vida sexual plena, placentera y le comunican a su pareja esta parte que sienten? Sin fingir orgasmos, sin fingir nada, porque es una parte importante, como nosotras somos mujeres. Para poder ejercer más allá de los derechos políticos y otros derechos, necesitamos conocer nuestro cuerpo y empoderarnos, porque es la manera en que si no podemos ser dueñas de nuestro propio territorio, del primer territorio que es nuestro cuerpo, difícilmente vamos a poder avanzar en otros derechos. Y el tema del placer en las mujeres, me parece un tema muy interesante y muy importante que necesitamos aprender a hablar en todas las edades, en todo momento, sobre todo, abordar una educación sexual integral, desde edades muy tempranas. ¿Por qué creen que hay violencia sexual desde edades muy tempranas? Porque a los hombres no se les enseña a respetar a las mujeres, desde muy pequeños. La segunda, a las mujeres no se nos habla de sexualidad, a veces ni en la escuela ni en la universidad, a veces nosotras nos venimos enterando porque tomamos un curso, porque vamos a algún taller y empezamos a abordar el tema de la sexualidad, pero en casa cuando nuestra mamá o nuestras amigas nos dieron una información real sobre la sexualidad, nos comentaban lo que ellas sabían, a lo mejor nuestra mamá ni siquiera se atrevió a hablarnos sobre la menstruación, nos dimos cuenta de la menstruación porque llegó y nos agarró de sorpresa. Por eso es importante hablar con las niñas y los niños de cómo cuidar sus cuerpos, es una manera de prevenir la violencia sexual, si nosotras y nosotros les enseñamos a esas niñas y a esos niños que nadie les puede tocar, nadie les puede manipular o obligar a hacer algo que no quieran y que si alguien toca su cuerpo sin su permiso y que además aunque ellas y ellos dieran permiso, nadie tendría por qué tocarles, estaríamos previniendo la violencia sexual desde edades muy tempranas y sobre todo creerles, cuántas niñas y niños no les han dicho a mamá o a papá, es que mi tío o alguien de la familia me tocó, cómo crees, eso no es posible, mira tu tío o tu tía es una persona muy respetable, nunca se atrevería. El primer punto cuando la niña y el niño les digan o les hablen sobre este tipo de agresiones es creerles. Hace poco llegó un caso de una niña de nueve años que fue violada por su abuelo, obviamente la abuelita con las tías no le creyeron a la niña, sino hasta que desafortunadamente la niña sufrió un desgarro y tuvo que llegar a los servicios de salud, hasta entonces le creyeron, porque nadie le podía dar crédito que el abuelo la estaba violando y para sorpresa de muchas otras gentes más, el abuelo ya tenía una denuncia anterior en el 2013 por violación a otra de sus nietas, la cual no procedió por falta de pruebas y con este caso al que le estamos dando acompañamiento con otras compañeras, es muy complicado porque las niñas se enfrentan primero y las mujeres en general a que no les creamos o a culparlas, seguramente tú lo provocaste, seguramente tú diste motivos, yo les pregunto, ¿creen que una niña de nueve años haya provocado a su abuelo para que la violara? Claro que no, como muchas otras mujeres que no lo han provocado, por eso es importante y yo repito, es un tema también que compete a los hombres, ¿a quién le corresponde? No lo sé, ¿a quién le corresponde educar a los hombres? A las mujeres no, pero a alguien sí les corresponde, quizá a ellos mismos, hablar sobre las nuevas masculinidades, hablar sobre el respeto que necesitan tener con nosotras las mujeres, porque mientras no hagamos un trabajo, no precisamente nosotras como mujeres, sino las instancias correspondientes o la sociedad de hombres organizados, qué sé yo, no se empiece el trabajo con las nuevas generaciones, esta violencia no va a acabar y va a ir en aumento. Tan cierto es, como lo acaban de decir acá las panelistas, las personas que están en el presidio y otras organizaciones e instituciones, somos de los primeros lugares en feminicidios, donde a las mujeres nos matan y no pasa nada, donde las mujeres nos violan y no pasa nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguramente tenemos hermanas, tenemos amigas, sobrinas, que están expuestas a esta situación de violencia y la pregunta es, ¿cómo desde las instituciones, cómo desde la sociedad civil, podemos hacer algo para que esta violencia termine? Y no es de un día para otro, porque son siglos atrás de educación, de violencia contra nosotras, pero en algún momento necesitamos reflexionar qué estamos haciendo como ciudadanía, como sociedad, qué estamos haciendo para educar a esas niñas y a esos niños y la educación no solamente le corresponde a las mujeres, también a los hombres. Y es ahí donde se educa en presencia, pero también se educa en ausencia. Muchas veces dicen, es que la mujer es la que cuida a los niños, es la responsable de la educación, de que haya tantos hombres machistas, no, los hombres también son responsables de que haya más violencia contra las mujeres, por eso es un tema que nos compete a todas y a todos. Maestra, ¿quieres que pongamos tu presentación ya o más adelante? Sí, ya de hecho, yo pensé, ¿qué pasó con la presentación? si la pueden poner la presentación, gracias. Bien, traigo pocas diapositivas porque lo más importante es pues que quede muy claro en este 8 de marzo, en este grupo, el derecho a la salud sexual y reproductiva, pero les recuerdo, el tema que muy pocas veces abordamos ni de las instituciones, ni de la sociedad civil, es el derecho al placer de las mujeres y me gustaría que hoy 8 de marzo las mujeres que estamos reunidas acá y las que nos estén viendo por algún medio, podamos reflexionar sobre este derecho al placer. ¿Quién? Gracias. Ahí tengo una imagen de algunos talleres en comunidades indígenas y algunos, bueno, por ahí una playera de una organización civil que se llama Manos Unidas de Ometepec, Guerrero, que dice sin condón, nada es seguro. Y esa es una frase muy importante porque las y los jóvenes en los talleres dicen, es que no se siente igual, claro que no se siente igual porque el usar un preservativo te da la seguridad y la certeza de disminuir los riesgos de un embarazo, no planeado, no deseado, pero también de una infección de transmisión sexual, por eso no se siente igual. Y como ya les mencionaba, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, por lo tanto, si son derechos humanos necesitamos acceder a ellos. y tenemos los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la siguiente por favor. Y son una lista de derechos que seguramente muchas de ustedes ya los han escuchado en algunos otros talleres, pero el día de hoy quiero enfocarme a ese derecho que es el derecho al placer, para que empecemos a reflexionar nosotras las mujeres. Realmente me permito disfrutar, realmente en mi vida cuántas veces he sido feliz, he dejado de hacer tareas en la casa, por dedicarme un espacio y un tiempo para mí, para la recreación, para el disfrute de algo que a mí me gusta y en el plano sexual cuántas veces he tenido un orgasmo o lo he disfrutado, he tenido que fingirlo. Me gustaría que reflexionemos sobre esas cuestiones porque son muy importantes. La siguiente. Y de acuerdo a la OMS, la salud es integral, no sólo la ausencia de la enfermedad física, sino también de la enfermedad mental y un bienestar espiritual. Y en la cuestión de la salud sexual, me gustaría acotarlo a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Cuando hablemos de sexualidad o cuando hablemos de salud sexual, nos vamos a referir a todo el cuerpo. Y cuando hablemos de salud reproductiva, específicamente a los aparatos reproductores, tanto masculino y femenino que tienen que ver con esta situación. Y hace rato ya hablábamos sobre el embarazo adolescente, también sobre las infecciones de transmisión sexual, sobre los métodos anticonceptivos, pero en esta salud reproductiva también entra un tema muy controvertido, que es los embarazos no deseados, no planeados y si decido ser madre o no ser madre. Y quienes decidimos no ser madres, muchas veces somos cuestionadas por la sociedad, desde no sirves para ser mujer o en mi comunidad por ejemplo he escuchado conceptos más violentos como de una mujer que no pare es como una mula, las mulas son unos animales parecidos a los caballos que nunca van a poder parir. Entonces, y ese tipo de situaciones nos encontramos en otros contextos, si no has tenido hijos entonces no sabes ser mujer, pero lo cierto es que hay mujeres que decidimos no serlo y así somos felices y a lo mejor no parir pero algunas otras deciden adoptar. Hay tantas niñas y niños en los albergues, en situación de calle que necesitan una casa y un hogar y hay situaciones donde se habla sobre la interrupción legal del embarazo donde solamente nos enfocamos a criticar y a juzgar a las otras mujeres. Es que andaba de loca, es que seguramente ya lo provocó, es que por eso hay condones, a estas alturas de la vida, cómo puede tener un embarazo no deseado, no planeado y desconocemos el contexto en el que vive esa mujer, no sabemos si fue una relación consensuada o si fue violada, primero. Segundo, si no estaba dentro de sus planes tener un hijo o hija, tampoco somos nadie para juzgarla si decide interrumpirlo y para estas personas que piensan de esta manera de que lo tenga, sí, y quién lo va a educar, quién lo va a cuidar, quién le va a dar amor, quién le va a dar tiempo y si decide tenerlo, cuántas personas de aquí hemos adoptado a alguien, solo juzgamos y criticamos y decimos que haga esto porque es muy fácil hablar de las otras mujeres y cuántas y cuántos de nosotros hemos ayudado a un niño o a una niña en situación de calle, criminalizamos a las mujeres que deciden abortar pero no alimentamos o educamos a los niños que están en situación de calle, no vamos a los albergues y pedimos a un niño o una niña en adopción para darle una casa, un techo, educación, amor, comida, entonces yo les invito desde este espacio para que evitemos juzgar y criticar a las otras porque algo que es muy fácil en todas las sociedades es juzgar y criticar y por ejemplo hace algunos años las abuelas o las bisabuelas nunca se imaginaban que iban a tener derecho al voto, nunca se imaginaban acceder a una escuela, otras mujeres como ya lo acaban de mencionar dieron su vida, se enfrentaron ante el gobierno, ante las instituciones para exigir ese derecho porque era un derecho humano, entonces las generaciones van cambiando, antes las abuelas eran criticadas como brujas, eran criticadas porque se atrevían a exigir sus derechos y muchas fueron encarceladas y otras asesinadas, ahora la generación en estos tiempos exige otros derechos que en un futuro se les reconocerá y que a lo mejor nosotras no lo vamos a ver pero en este momento en vez de apoyar a otras mujeres que están exigiendo sus derechos, nosotras solo nos enfocamos en criticarlas y aunque a lo mejor no es el espacio porque es hablar sobre salud sexual y reproductiva pero sí me gustaría aprovechar para invitar a todas las mujeres de todos los espacios sin importar los colores, sin importar la organización civil a la que pertenecemos, si pertenecemos o no a alguna colectiva, algún partido político, si estamos o no en el gobierno, a estar unidas porque la violencia nos toca a todas porque nos están matando a muchas porque nos están violando desde niñas y si nos enfocamos solo en criticar y juzgar a las demás nos van a seguir violentando y es muy doloroso para mí leer las noticias a diario y ver que otra mujer fue asesinada y saben aunque no es el tema de la violencia específico para este auditorio la salud sexual y reproductiva también tiene que ver la violencia y entonces me parece muy importante también reflexionar sobre esas mujeres que son asesinadas muchas de ellas son asesinadas por personas muy conocidas muchos de ellos de esos hombres dijeron amar a esas mujeres muchas de ellas escucharon esos discursos de yo te amo yo te quiero y muchas de esas mujeres confiaron en esos hombres y los tenían a su lado y salían a las calles muy muy amenazadas porque a lo mejor en la calle les iba a tocar una bala perdida porque a lo mejor en la calle las iban a violentar y resulta que no fue el hombre que estaba a su lado en quien confió en quien amaba el que la asesinó por eso es importante creernos y estar unidas la siguiente por favor y esta parte muy importante yo sé que todas y todos hemos hecho alguna actividad el 8 de marzo hemos reivindicado nuestros derechos y hemos avanzado por supuesto en el tema de los derechos de las mujeres en el tema de la salud sexual y reproductiva hemos avanzado porque ya hablamos por lo menos de sexualidad en algunos espacios porque ya tenemos acceso a métodos anticonceptivos a lo mejor no todas pero si gran parte de las mujeres pero aún nos falta mucho porque cuántas de nosotras ha utilizado un preservativo femenino lo conocemos ya lo hemos utilizado y otro tema muy interesante en la población ahí tienen en su bolsita maestra preservativos femeninos ya los llevo de hecho siempre cargo en mi bolsa así que si algún día necesitan y me ven por ahí me dicen oye Nadia un condón por favor de emergencia entonces ahí traigo es reflexionar sobre sobre esta parte de la sexualidad en su bolsita ya veo que muchas están sacando su condón femenino son dos condones femeninos y me parece que cuatro condones masculinos vamos bien preparadas y la ventaja del condón femenino es que nos las podemos poner mucho antes del acto sexual por ejemplo yo puedo pasar al baño me lo coloco y estoy lista para cualquier momento por un buen tiempo en cambio el condón masculino se tiene que poner en el momento de la erección pero qué bueno que nos regalaron que nos hicieron ese detalle porque además fíjense los condones masculinos son más baratos que los condones femeninos un condón femenino en las farmacias me parece que viene costando de 90 pesos en adelante y los condones masculinos los encontramos creo que en algunos lugares hasta en 10 20 pesos dependiendo de la marca que ustedes quieran pero los que da el servicio de salud son totalmente gratis y funcionan igual y recuerden que el placer está en todo el cuerpo pero principalmente aquí aquí en la mente y si nosotros pensamos que por usar un condón no vamos a disfrutar déjenme decirles que los orgasmos no precisamente son con la penetración hay orgasmos totalmente diferentes y cada orgasmo es totalmente distinto en momentos distintos y otra de las cosas que me gustaría puntualizar es difundamos esa información con las mujeres que tenemos cercanas y si tenemos esos preservativos si no los vamos a utilizar regalémoslos a quienes si los vayan a utilizar pero sobre todo les invito para dejar de juzgar y criticar a las otras y empecemos a trabajar en nosotras mismas hacer más propositivas si esto no me parece entonces yo propongo que y mi propuesta es iniciar a trabajar el tema de la salud sexual integral desde edades muy tempranas desde la casa desde el preescolar desde las guarderías desde todos lados es una manera de prevenir la violencia sexual contra las mujeres el trabajo de la prevención desde edades muy tempranas por supuesto que a las niñas y los niños de dos, tres años no les vamos a hablar de métodos anticonceptivos vamos a hablarles sobre el cuidado de su cuerpo de cómo lavarse de cómo limpiarse cuando van a hacernos sus necesidades de que se vayan empoderando poco a poco de su cuerpo y que nadie ni nadie les puede tocar su cuerpo entonces hay maneras de abordar la sexualidad desde todas las edades porque desde el momento en que venimos a este mundo somos personas sexuadas y en este ir y venir por las comunidades me gustaría quitar un mito sobre la sexualidad y sobre la salud sexual y reproductiva porque muchas veces he escuchado abordar el tema de la sexualidad y dicen no hablamos sobre la sexualidad en comunidades indígenas porque a las mujeres indígenas les da pena porque en las comunidades indígenas si hablamos de sexualidad nos sacan el machete y nos van a correr de ahí puede que pase en algunos lugares pero no en todos las mujeres indígenas de las comunidades también abordan el tema de la sexualidad también disfrutan de la sexualidad y es un mito que las mujeres indígenas no tengamos orgasmos cada cultura vive su sexualidad de manera diferente diferente las mujeres entre entre nosotras mismas vivimos la sexualidad de manera diferente lo que es placentero para mí puede ser no placentero para ellas o para ustedes la sexualidad es un arcoiris de colores y cada una la va a disfrutar como mejor le apetezca como mejor se sienta cómoda hasta aquí alguna pregunta me gustaría que también ustedes participaran escuchar si tienen alguna algún comentario alguna pregunta yo no lo sé todo pero entre nosotras podemos respondernos así es compañeras y compañeros quien tenga alguna pregunta por allá hay una manita alzada la compañera Damaris si alguien le puede alcanzar un micrófono por favor de las compañeras del instituto y también a quienes nos están siguiendo por la transmisión en vivo pueden dejarnos ahí sus preguntas para que la maestra Nadia Maciel la pueda responder Bueno la ponencia que está impartiendo la compañera es de suma importancia ¿por qué? porque desgraciadamente los tabús vienen desde la formación desde la familia pero también ha habido muchos avances en cuanto al tema de la el tema sexual tan es así que el sistema educativo ya se está viendo desde el nivel primario entonces ¿qué es lo que pasa aquí? que nosotros como mujeres nos debemos de unir y nos debemos de apoyar unas con otras yo creo que el tema de la sexualidad es de suma importancia tanto de mujeres como para hombres así que hay que seguir trabajando porque esto ya empezó y tenemos que catapuntar con este tema tan importante para sobre todo también para consolidar y sobre todo para disfrutar de ese placer en pareja así que muchísimas gracias felicidades gracias ¿alguna otra pregunta o comentario de las personas que se encuentran aquí en el doctora Valtierra maestra Valtierra también antes quiero agradecer la presencia de la doctora Alba Patricia Batani Giles regidora presidenta de la comisión de salud del cabildo acapulqueño muchas gracias doctora por estar aquí gracias maestra Magda tiene por aquí también una pregunta directora de atención a grupos étnicos y afrodescendientes del municipio buenos días no sé qué hora es yo estar de verdad bueno para felicitar al instituto de la mujer como siempre este está dando mucha información sobre la protección y la prevención de violencia contra las mujeres te agradezco te felicito Nadia compañera de lucha de muchos años que nos hemos encontrado me da mucho gusto que vengas a platicar sobre este tema que es de suma importancia la mayoría como tú dijiste en las comunidades indígenas hay mucho machismo ustedes saben que las mujeres la mayoría no tiene voz ni voto en sus casas sufren violencia casi diario pero a mí me da mucho gusto el escucharte Nadia que está llevando algunos talleres en nuestras comunidades indígenas que es muy importante que las mujeres indígenas también sientan el tema que estamos hablando eso sí es muy importante para las mujeres no nada más las mujeres indígenas sino todas las mujeres del país que nuestro derecho es disfrutar tener nuestro sentir porque muchas veces pues las mujeres que se han sido violentadas con su pareja pues como bien dijiste todas las que estamos aquí tenemos una historia que hemos sufrido violencia algunas pues no le decimos pero sí casi la mayoría de las mujeres sufrimos violencia entonces yo le agradezco este tema pues los que nos escuchan también en este medio que los hombres también valoren a las mujeres que no las violenten porque el derecho de las mujeres pues es no vivir en violencia y también si hay alguna mujer una hermana que sufre violencia también su derecho es denunciar y que no está sola aquí está el Instituto de la Mujer estamos nosotras en la dirección del grupo técnico también estamos acompañando a varios hermanos en coordinación con nuestra presidenta del DIL con la directora del Instituto entonces no están solas gracias muchas gracias licenciada Nadia tenemos también previsto en el programa que haya una relatoría de su ponencia para que las personas que están dentro de este recinto y que nos están siguiendo tengan un resumen de lo que hasta el momento se ha hablado y bueno también posteriormente pudiesen participar entonces si me permite le daría paso yo a la compañera que nos va a hacer esta relatoría claro adelante por favor licenciada Marisela Reyes Reyes quien es la directora de planeación promoción y enlace del INMUJER y posteriormente comenzaríamos o daríamos seguimiento a la ronda de preguntas y respuestas y la segunda parte de la intervención de la licenciada Maciel adelante bueno bueno sí bueno pues la licenciada Nadia Maciel Paulino con su conferencia salud sexual y reproductiva de las mujeres en tiempos de pandemia inicia poniéndonos en el contexto de que es un tema relativamente nuevo surgido en 1994 en el marco de la conferencia internacional de población y desarrollo del CAIRO en donde el programa de acción de ese entonces habla de los derechos sexuales y reproductivos como la decisión de las personas a decidir y a ejercer su sexualidad en libertad y de manera segura puntualizó sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos pero de manera particular el derecho al placer como uno de los derechos de las personas mujeres y hombres a sentir placer en el ejercicio de su sexualidad refirió también los obstáculos técnicos y físicos reflejados en infraestructura y particularizó en un momento dado en lo que significaría la falta de centros de salud que nos acerquen a los derechos sexuales y reproductivos pero sobre todo en los obstáculos ideológicos reflejados en prejuicios y estereotipos para entender que los derechos sexuales y reproductivos son derechos de mujeres y hombres la importancia que tiene la educación sexual integral en la prevención de la violencia sexual a niñas niños y mujeres y la importancia de creerle a las víctimas y de su acceso a la justicia de estas víctimas que aunque no lo dijo de manera expresa de alguna manera queda ahí con esto de por qué agresores sexuales necesitan tener más de una denuncia para ser sancionados la importancia de ser empáticos con las mujeres de no prejuzgar en el ejercicio a su derecho a la salud y a la sexualidad romper los mitos que existen sobre las comunidades indígenas y de manera específica sobre las mujeres en el ejercicio de su derecho a la salud y hasta este momento pues nos invita a ver la sexualidad como un arco iris como algo diverso en el que cada una o uno de nosotros y de nosotras podemos ejercerla de manera plena y con nuestras particularidades que nos definen es lo que tendría que apuntar en esta plática de la licenciada Maciel Paulino adelante Muchas gracias a la licenciada Marisela Reyes Reyes directora de planeación promoción y enlace del INMUJER y pues daríamos continuación si hay más preguntas comentarios de parte de las personas que se encuentran aquí en el en este recinto y si no pues daríamos continuación maestra Maciel respecto a los comentarios que ya hubo por parte de las dos compañeras que hicieron su participación hace unos momentos me parece muy interesante los comentarios que hicieron sobre las propuestas en el tema de la sexualidad y pues como no fueron preguntas más bien invitaría a otras mujeres para hacer preguntas o comentarios pero me gustaría que dentro de la relatoría quedara asentado que hoy 8 de marzo del 2021 las mujeres aquí reunidas nos juntamos para hablar sobre el tema del placer habrá muchos espacios donde se abre sobre el 8 de marzo sobre la violencia contra las mujeres sobre los derechos políticos electorales sobre un sinfín de derechos a los que tenemos las mujeres pero hoy en este espacio las mujeres nos reunimos para reflexionar sobre nuestro placer sería muy interesante que las mujeres empezáramos a apropiarnos de nuestro cuerpo y de estas palabras que muchas veces nuestra educación no nos nos permite ya sea por la religión por la educación que recibimos en la familia pero hablar del placer de las mujeres es ir más allá de todos los derechos si nosotras empezamos a disfrutar de nuestro cuerpo y apropiarnos de él podemos lograr muchos otros derechos y muchos otros espacios si conquistamos nuestro primer territorio que es nuestro cuerpo gracias quiero hacer un comentario en los años que tengo de experiencia como médico una de las llama mucho la atención el hecho de que una mujer vaya a consulta por X problema de propios de la mujer de infecciones X pero cuando llegas a una a una pregunta donde donde te tienen que mencionar o les preguntamos si alguna vez han tenido placer quiero decirles y aquí no me va a dejar mentir la ponente el 90% de las mujeres no tienen orgasmos con sus parejas es es algo pues increíble pero pero es verdad eso está pasando con con las mujeres y muchas de las que aquí están presentes seguro lo han vivido y hacer otro comentario también las mujeres casadas también podemos y debemos exigir el uso del preservativo cuando así lo lo deseemos el hecho de ser casadas no quiere decir que ya tenemos la obligación de que la pareja nos obligue a tener relaciones o aceptemos tener relaciones sin preservativo y adelantándonos a lo mejor un poquito más las mujeres las chicas sepan que también la prueba de VIH debería de ir en conjunto porque las tenemos están al alcance de todas todos los centros de salud manejan estos programas y son totalmente gratuitos gracias muchas gracias doctora yo quisiera también añadir ahí un comentario hay un dicho por ahí de algunas compañeras también que lo que lo han retomado que dicen que el orgasmo es de quien lo trabaja y en ese sentido pues sí es muy importante también que nosotras aprendamos a conocer nuestro cuerpo aprendamos cómo tocarnos de verdad es increíble que muchas mujeres muchas adolescentes a pesar de que en los programas escolares viene en la clase o vienen algunas clases dedicadas a conocer la anatomía del cuerpo femenino y del cuerpo bueno del cuerpo de las mujeres y del cuerpo de los hombres pues muchas veces nosotras ni siquiera sabemos dónde dónde está el clítoris cómo tocarnos o como dice ella por el miedo que nos han inculcado tenemos miedo de tocarnos de conocernos entonces sí es importante que no dejemos toda esa carga por decirlo así a nuestra pareja nosotras debemos de conocer cuáles son nuestros puntos , placenteros y también es importante hacer énfasis en eso en el autorreconocimiento en el autoplacer pues no sé maestra si tenga usted más comentarios si hay más comentarios de la audiencia y si no pues estaríamos cerrando ya la participación acá tenemos un comentario de la compañera Eva de Salud Municipal adelante por favor Buenas tardes a todos a mí me gustaría hacer un comentario precisamente porque los primeros meses de la pandemia a mí me tocó vivirlos en centro de salud en alta y cacos así que fui partícipe de cómo hubo cambios en la consulta en un inicio dejó de ir mucha gente a la consulta debido a la pandemia antes iban hasta por una gripe querían medicamento hasta para una gripe después ya fue muy poca gente pero curiosamente subió las mujeres que iban por preservativos que iban por inyecciones que iban y preguntaban por el implante entonces es sorprendente también ver cómo también las mujeres ahora sí que durante esta pandemia hubo una preocupación obviamente por no quedar embarazada pues sí por cuestiones tal vez económicas por cuestiones incluso de pareja tal vez tal vez como bien dijo la doctora Roxana como yo le voy a decir a mi esposo que se cuide que se proteja pero sí es válido y lo sabemos nosotros pero muchas veces ellos no entonces sí me tocó estar de ese lado en el que yo muchas veces también tuve que decirle ¿sabe qué? es necesario que la enfermera sea la que apruebe las inyecciones yo no se las puedo ahora sí que recetar venga venga más tarde entonces sí fui partícipe de todo eso digo precisamente hablando de nuestro derecho a la sexualidad curiosamente me acordé de todo lo que se vivió en mi centro de salud muchas gracias muchísimas gracias hemos pasado este punto de preguntas y respuestas escuchamos una participación más del público que nos acompaña en esta jornada del Día Internacional de la Mujer muchas gracias buenos días buenas tardes a todas compañeras en esta lucha por la igualdad y la equidad yo quisiera pedir como siempre hemos pedido a través de los años de darle voz a la sin voz yo soy madre especial de una joven ya síndrome de Down Miriam y pertenezco a la organización por una sociedad más incluyente donde están indígenas afrodescendientes que yo soy las dos cosas por madre indígena y un padre un abuelo negro abuela indígena y abuelo negro y el otro pues mezclado blanco yo quisiera enfocar más a los simbos como a las jóvenes discapacitadas para salud para su reproducción yo lo hago porque desde que ella nació yo nunca he dejado de luchar de aprender y de estar en eso pero hay personas que las tienen hasta en una jaula allí en Farallón por donde vendían una comida muy rica en entrada casi por donde está el canal a mí me tocó ver que a la chamaca la tenían con un cerrojote así y andaba desnuda para no gastar ni yo creo ni en ropa este y la sacaban y otra vez a meterla como si fuera un animalito salvaje ya como un adolescente y le ponían el cerrojo y ahí estaba la reja o sea cosas muy tristes por la colosio hay una síndrome de Down que ella se dice yo creo que le niegan el nombre para que no den con ella porque a mí me tocó que denunciara a un conocido pero su hermana ya no tuvo el valor la llevó a la agencia de delitos sexuales y yo no sé no entiendo el DIF desde entonces los gobiernos que esperan y no la no la rescataron ya no quiso la hermana denunciar porque le tenía miedo al papá que la violaba desde que su madre se murió él abusó de ella y les daba de comer o les llevaba a la despensa al hermano y a la mujer que supuestamente ella vive ahí en la colonia la lengua del sapo cerca del arroyo donde termina la calle que va al llano y que une con con la colosio y la chamaca se la pasa la verdad sentí una emoción sentí ganas de de llorar porque yo la he visto y le dije a mi hija para el carro y andaba con su sombrero y todo y le digo como te llamas la chacalosa y le digo ya ves le cambiaron hasta el nombre y la tienen en el rayo del sol con un sombrero pidiendo dinero a los carros que pasan eso duele mucho y ella con su hermano vive cerca ahí pero pues al hermano y a la cuñada creo que les da dinero el papá o les daba ya ignoró su estatus actual porque nosotros fuimos alrededor de la casa nos enseñó el muchacho que ya no está ahí dice ahí ahí vive y la hermana vivía arrimada más adelante en un terreno y ella la quería rescatar pero la amenazaba el papá la amenazaba el hermano y entonces tenía miedo por su integridad física y yo se me hace cobardía porque yo capaz que me robo a mi hermana y me voy fuera donde no me vean pero la rescato y para terminar la chamaca de sentirse violada de sentirse agredida decía que quería matar a su papá con un cuchillo para que ya no le hiciera eso y entonces porque la dejaron salir de de delitos sexuales donde fue su hermana que se atrevió esa vez pero ya no y le dijeron no es que no podemos que se la lleven allí a la villa de las niñas y total que se la llevaron y a que la golpeara porque cada que se quería escapar la golpeaban entonces allí está porque pasamos a veces y la vemos que está con un sombrero la síndrome de Down pidiendo dinero no conforme con abusar de ella golpearla ahora la ponen a pedir dinero esas cosas son que nosotros decimos la voz de los que no tienen voz de esas mujeres que están siendo violentadas abusadas golpeadas en sus derechos humanos físicos psicológicos y espiritual pues yo ahí dejo la la reflexión y si alguien tiene el valor pero sería tomándola y saliendo o con las autoridades no sé pero la chamaca ahí está buen día y y seguimos en la lucha porque esto no es festejo precisamente esto es lo que se denuncia por una igualdad entre todas las razas gracias buenos días mi nombre es Verónica Ruiz Morán bueno Verito agradezco muchísimo tu tu aportación solo que es un tema muy delicado y que ya fue atendido por el DIF Acapulco ya lo atendimos cuatro veces y nosotros tenemos toda toda la radiografía la chica tiene síndrome de Down es correcto también quiero decirles que ella es mayor de edad ya fue revisada por el doctor ella no es violentada sexualmente tenemos toda la radiografía de este caso y está incluso aquí el procurador me gustaría son casos que uno no puede a los medios de comunicación yo les pediría que no transmitieran esto porque son casos privados se trata de niños niñas y adolescentes a pesar que esta chica es mayor de edad es un caso especial que ya trató el DIF y que por respeto y por los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes no puede trascender esto en medios de comunicación y por eso yo pido mucho respecto a esto si me gustaría verito de manera cercana personal comentarte este caso lo tenemos atendido de manera eficaz y sobre todo atendido conforme a la legalidad si es importante mencionar que esta chica no es violentada sexualmente creo que es lo más importante y agradezco mucho todos los comentarios y las inquietudes y hacía unas notas hace un momento porque también escuché a la ponente que hacía mención de esto en repetidas ocasiones comentaba que de profesión soy maestra y de manera como yo me gano la vida pues precisamente me gano la vida atendiendo a los niños a las niñas y a los adolescentes en materia educativa y mencionaba siempre allá en la escuela y lo menciono hoy que soy servidora pública que la mejor prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas está dentro del seno familiar como número uno como número dos dentro de las escuelas que es el entorno educativo y por supuesto en las políticas públicas con instituciones de gobierno comprometidos y comprometidas y responsables esas políticas que coadyuvan totalmente de manera responsable con este tema pero sí quiero decirles que hoy por hoy por instrucción de Adela Román nos pidió al DIF Acapulco que no simularamos las atenciones a los casos y denuncias ciudadanas de manera anónima e incluso de manera pública que han realizado en diferentes medios de comunicación hoy por hoy el DIF Acapulco hace la tarea de manera eficaz y conforme a la legalidad y tenemos precisamente en este recinto al procurador de la defensa del niño niña y adolescente quien me gustaría que tomase parara y alzara la mano para que lo conocieran y que si ustedes tienen algún caso alguna denuncia por favor ahí está él con mucho gusto les da su teléfono y con mucho gusto atendemos por qué es importante que el DIF Acapulco esté en esta mesa precisamente porque a nuestra institución llegan casos de violencia contra niñas contra adolescentes y contra mujeres de todas las edades y coadyuvamos con la dirección del Instituto Municipal de la Mujer y también con la Secretaría de Salud por eso Marisol agradezco mucho tu invitación y agradezco a todos y cada uno de ustedes y cada una de ustedes el que alcemos la voz y el que alcemos la mano para hacer denuncias te agradezco Berito estos comentarios y si me gustaría que si tuvieras más inquietudes lo platicáramos en un momento más a fondo porque nosotros en el DIF lo que tenemos a bien es nunca hacer a un lado los comentarios o sugerencias que nos hacen por eso aparentemente tenemos la radiografía pero pudiera estarnos faltando algo más y quien como alguien que esté cerca de estas personas nos pueda ayudar y coadyuvar para poder dar bienestar a esta chica es cuanto dejo los micrófonos en manos de Marisol o de nuestra maestra de ceremonias y en un si Berito ¿Cuál es la Muchas gracias, Berito. Sí, sí. Sí, sí, donde está la Colosio, la acabo de ver incluso hace tres días y me volví a parar y tenemos acá, es el caso de hecho, digo no vamos a… Se llama Itzayana Gil, por favor los medios no me transmitan, se está transmitiendo en vivo, bueno, no voy a decir todo completo, ella en su momento fue rescatada por su cuñado y por su hermana, por ello cuando se hicieron las denuncias ciudadanas acudimos de manera inmediata y creo que hemos hecho un buen trabajo conforme a esta chica, tiene 24 años y ya volveremos a ir, claro que sí, pero volveremos a revisar el caso, le pido al procurador que hoy mismo lo vea y me mande el reporte. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, leemos el reconocimiento. Instituto Municipal de la Mujer Acapulco hace entrega del presente reconocimiento a la licenciada Nadia Maciel Paulino por impartir la conferencia Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres en el marco de la pandemia de COVID-19, durante la inauguración de la Jornada por la Igualdad 2021, realizada del 8 al 12 de marzo del año en curso por el Instituto Municipal de la Mujer. Acapulco de Juárez Guerrero, 8 de marzo de 2021, firma su servidora Marisol Huences y hace entrega a la licenciada Adriana Romano Campo, presidenta del Patronato DIF Acapulco. Fuerte los aplausos para la entrega de este merecido reconocimiento en el marco del Día Internacional de la Mujer. Con ello, agradecemos la presencia de todas y cada uno de ustedes a esta actividad por parte del Gobierno Municipal y por supuesto a través del INMUJER. Muchísimas gracias y pues les invitamos a que en la parte de atrás puedan tomar ustedes un café, una agüita porque ya estamos casi cerca de la una y les recordamos que durante los siguientes días estaremos participando de esta Jornada por la Igualdad entre Mujeres y Hombres con diferentes temas, pueden acceder a la página de Facebook del Instituto Municipal de la Mujer Acapulco, ahí está el programa completo, así que nos estaremos viendo estos días con más temas. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todas y todos. Muchísimas gracias por esta participación, agradecemos la asistencia de todos y cada uno de ustedes y recuerden que juntas y juntos saldremos adelante. Muy buenas tardes. ¡Gracias!